Puedo sentir tu abrazo, el que me dice tranquilo Que yo estaré contigo, aunque el mundo se acabe no te dejaré Guarda la calma, que yo te abrazo Yo camino contigo, protejo tus pasos, aquí estaré Tu amor Bendiciones, te saluda Jonathan Tencio y te invito a que te suscribas a nuestro canal Tendremos un montón de sorpresas que sabemos que serán de bendición para tu vida Me despido esperando verte pronto, un abrazo grande, bendiciones Tu amor me enseñó a creer Al creer, comprendí mi razón Tu amor me enseñó a creer, perdón, bendiciones Tendremos un abrazo grande, bendiciones Tendremos un abrazo grande, bendiciones